En nuestro consultorio humildemente, atendiendo pacientes de todo tipo de pacientes. Nosotros somos médicos, pero desafortunadamente o afortunadamente nos gusta un deporte rudo por excelencia. Pues ahora sí, nos gusta andar de pueblo en pueblo, en cualquier jaripeo. Por hoy quiero mandarles un cordial saludo a todos los amigos jinetes, amigos ganaderos, amigos que se dedican al ramo del jaripeo y a todo el mundo que nos ven. También desde aquí de mi consultorio humildemente, de parte del doctor Gilberto Jiménez. Soy médico cirujano, tengo 21 años de experiencia ya como médico y como ganadero tengo 20 años. La verdad estamos aquí trabajando muy duro para poder darle de comer a los toros ahorita en tiempos de coronavirus. Y para toda la gente del mundo, échenle ganas la enfermedad del coronavirus. Si pueden, quédense en casa o protéjense con su cubrebocas. Hagan lo más posible de estar bien, coman bien, no se estresen, no se enojen, no hidratense bien. Porque realmente el virus es un virus mortal. No se confíen, este es un virus traidor, no porque sean jóvenes y no puede hacer nada. Sí, los invitamos, quédense en casa. Esto puede salir muy pronto. Podemos decir que tiene que salir. Todo lo que inicia tiene un fin. Ahí los invito a que vean estos videos. Estos son videos, ya pasaron. Vamos a hacer un recuento de varios videos. Gracias al amigo Eric Martínez, Filmaciones Martínez, que nos ha dado la oportunidad también de darnos la oportunidad a través de sus cámaras de llegar hasta su casa, hasta donde se encuentran. Pronto vamos a regresar por ahí a los eventos de Jaripeo Ranchero. Primeramente Dios, esto va a terminar pronto del COVID-19. Gente jaripellera que sigue a Filmaciones Martínez, reciban un cordial saludo de parte del Dr. Gilberto Jiménez. Y hay que darle like, hay que suscribirse a la página, a esa gente ranchera, a esa gente jaripellera, a esa gente que le gustan las emociones fuertes. Pronto vamos a regresar al centro del espectáculo de la Nube de Juego. Para que los veamos, dicen que el que no vive la emoción no siente la pasión. Y su amigo el Dr. Gilberto Jiménez del peligrosísimo Rancho Viento Negro. Hasta la próxima. Se juega regular este toro, este es el calentano, conocido como este toro, tiene lo suyo. Ahí lo van a ver en los videos. Este toro, toda la gente, las corraletas del Rancho Viento Negro, uno de los más humildes. ¡Ah, muchachos! ¡Ándale, Bucarita! ¡Hoy sigue la juan que ha calentado! ¡Qué impresionante la jugada! ¡Ay, patrón! ¡Ay, se la Bucarita! ¡Se lo va a llevar para el tegarra ese mijo! ¡Se los va a dejar caer! ¡Se los va a dejar caer! ¡Yo, cuarta! ¡Uy, por la salida! ¡Uy, a que se va! ¡Se hace fuego! ¡Cuál es el calentano, Bucarita! ¡Ay, se la 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 Buc Este toro se llama el juguete caro, este lleva 15 años jugando con nosotros, es un toro que en sus momentos tumbó al hijo desobediente de Iztapas del Azal, este toro allá en el Arenal, si los jinetes lo recuerdan, este le han montado grandes jinetes de la talla nacional o internacional, y ahorita es un toro viejo, pero realmente es un toro que, pues de todos los toros que tengo, este toro es el que lleva, puedo jugarlo 10 días juntos, y este nunca me falla este toro, es un toro ya viejo, pero con mucha experiencia responde, con el jinetes que le pongan ya ahorita pues, a su edad, yo creo que a todo el mundo le va a quedar, en este tiempo, que ya el toro ya es un toro muy grande, ¡Vamos! El circuito, ¡Venta! ¡Aquí se va! ¡Aquí se va! ¡Va la monta de la caja! ¡Cuidado, se va! ¡Se va! ¡Se va a quedar! ¡Se va! ¡Au caerle de púlmico! ¡Se va! ¡Quításelo, quításelo, quításelo! ¡Quításelo, quításelo que se lo caiga! ¡Quításelo que se los caiga! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está este gran jinetazo, extraordinario, ahí le va Zureño a tres palos del saludo, ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡El tranquilo loco se va! ¡Quítaselo, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Con este toro hemos narrado adentro del contraanillo, se llama el golpe mortal, es un toro, pues no bueno, pero lo van a ver mejor los videos, para que se den un buen sabor de boca, es un toro que ha hecho bien las cosas. Andan viviendo para no ser oídos, vamos a ver de qué se trata hoy esta noche, Rancho Larriero, que le invada, vamos a ver qué pasa, al centro de la... ¡Fuéltala, cabrones! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡El aplauso, el aplauso! ¡El aplauso! ¡Párale, cabrón! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, suéltala! ¡Déselo, pocho! ¡Vos, sí, cabrón! ¡Quítaselo! ¡Agárenlo, cabrones! ¡Quít, cabrones! ¡El aplauso, el aplauso, si himlly! ¡Eh, mar sebenará que llega el hombre! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Eletraza, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡Quítaselo, telenovela! ¡Quítaselo, berber el amarre! ¡Quítaselo, pato! Gracias por ver el video.